Me podrá recomendar un jugo de uso diario para desinflamar y que sea analgésico porque tengo dolores musculares por cuestión de la columna con desgaste en un disco. Mire, el agua de alfalfa es buenísima, un litro de alfalfa, hablo para dolor de huesos y desinflamar. Un litro de agua, se licúa con cinco ramas de alfalfa, dos limones con toila cáscara y le ponen una cucharada de miel. Entonces se licúa todo eso y se toma todos los días durante unos dos, tres meses. Pero yo le recomiendo a nuestro querido paciente que busque a un doctor que sea alfabiotista. Yo mismo soy alfabiotista, si quiere venir aquí pues con mucho gusto, si no, conmigo no venga, no hay ningún problema. En todo el mundo hay alfabiotistas, es una maravilla de maravillas, se lo puedo garantizar, increíble, una cosa impresionante. No nada más sirve el alfabiotismo para la columna, sirve para todo el cuerpo, porque lo alinea, lo alinea al paciente, lo alinea con uno mismo, hasta con Dios mismo, que no lo crean. Bueno, Verónica, yo tengo un ruido en el oído, ¿qué puedo hacer? Seguramente el marido está hablando mal de usted, no vas a creer, no vas a creer, es broma, no se vayan a ofender, luego hay gente que se ofende de todo, caray, bueno. Bueno, es broma, yo a veces cuento chistes, es normal. Para el zumbido de oído, sería muy bueno que se consiga limón, lo exprime, unos dos, tres limones, y se lo pone en el oído, diario, diario, diario. Eso le va a servir muchísimo. ¿Cómo se puede bajar de peso? Ahí tenemos en el consultorio la malteada, hérbol, si quieren bajar, le sirve para bajar de peso. Ahora, si no quieren comprar la malteada, pues no la compren, hombre. Para bajar de peso rápido, y de forma saludable, la monodieta es lo mejor que yo he visto. Un día a la semana, coman solamente fruta, la que les guste más, mango, naranja, sandía, etc. Y solamente van a comer esa fruta todo el día, ninguna otra cosa. Y van a ver que bajan rapidísimo, es impresionante. O sea, un día a la semana, la monodieta. Vamos a una siguiente pregunta, si les parece bien.